Hola chicos, aquí me encuentro con Eugenio Derbez, que gusto verte aquí, cuéntanos sobre esta película del ballet, que tal, que nos esperamos. Es una película muy divertida acerca de un ballet parking que acaba saliendo con una de las estrellas más famosas de Hollywood y son dos mundos que se encuentran, es una película muy, muy, muy divertida, pero que también tiene un mensaje muy lindo para todos los migrantes que trabajan en Estados Unidos. Ay, qué padre. ¿Qué le pasa? ¿Por qué pone cara de menso? ¿Qué proyectos tienes ahorita? ¿Qué nos puedas contar? Este, viene la segunda temporada de Acapulco, que estamos a punto de empezar a filmar, este, vienen dos películas más que ya terminé, que están en postproducción ahorita y la próxima semana me voy a filmar mis escenas de la serie de Acapulco, que está en Apple. Ay, súper padre, muchas gracias Eugenio. Gracias. 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 Oh, Dios, no. No, nothing happened. What? And I slept in my pants. Si? All right, all night, get ready for the wildlife. Bye. Ketchup. Get ready for the wildlife. Light.